Y que estamos inaugurando hoy aquí esta destilería que yo quiero leer también lo que YPF y que fue recién motivo del video que vimos recién, lo que hemos hecho en un año los argentinos con YPF y que es muy importante que lo sepan todos los argentinos. En un año en YPF se han invertido más de 16.000 millones de pesos en exploración y producción 12.000 millones, lo cual ha sido un aumento del 33%. En refinación y comercialización, refinación lo que se hace aquí en Luján de Cuyo más del 15% y en flujo de caja operativo más del 36%. Yo fui testigo de cómo impactó la desnacionalización de YPF. Hoy hemos recuperado miles y miles de puestos de trabajo, hemos aumentado la producción, hemos generado mayor cantidad de equipos de exploración, mayor capacidad de refinación y también hemos aumentado en un 50% el stock que tenían nuestras estaciones de servicio. Espero que no me fallen, yo confío mucho en ustedes. ¿Sabés? Pero ¿sabés qué? Yo lo que quiero es que no le fallen a la Argentina, no a mí. Yo soy circunstancial y temporal, la Argentina es lo permanente. Yo le pido a los trabajadores, a los empresarios, a los estudiantes, a los comerciantes, a los militantes, a los dirigentes, que no le fallen a la Argentina, que no le fallen al pueblo. Tenemos que hacer un gran esfuerzo por defender lo público, porque ¿saben qué? Sobre ciertos defectos y cosas que hicimos, desde nuestro partido, desde nuestros sindicatos, desde algunos lugares, por allí dimos lugar a que lo público fuera ineficiente, que sirviera más a un sector que a todos los argentinos. Y sobre esos errores, pivotearon las doctrinas que nos trajeron de afuera y nos dijeron que lo público era malo. Sobre eso se aprovecharon y sobre eso le expropiaron a los argentinos gran parte de su patrimonio nacional, que hoy estamos recuperando con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio. Ya llevamos 121 millones de pesos en 72 universidades tecnológicas argentinas invertidas. Además de la mayor inversión universitaria, la mayor y mejor inversión universitaria que se haya hecho en el país. No solamente inaugurando nuevas universidades, llevamos inauguradas en esta década ganada 9 universidades, sino que además tienen el mejor presupuesto de los últimos, creo de toda su historia, pero de los últimos 50 años, nuestras universidades. Y universidades como la Jaureche, trabajo, educación, vivienda, salud, salud, buenos salarios, es todo un proyecto político que genera inclusión social, movilidad social ascendente y la idea de que el progreso es un derecho al que todos tenemos, al que todos debemos acceder, el derecho a progresar. Por eso hoy estamos aquí en Luján de Cuyo, en la refinería, inaugurando esta importante obra. Por eso mañana el arquitecto De Vido, nuestro ministro de Planificación, se queda en la provincia para inaugurar una gran compresora de gas que llevará a San Juan mayores capacidades para también invertir en la zona. Con ese ejemplo de Patricia, miren las cosas, ¿no? Desde lo grande de una refinería de más de 2.600 millones de pesos, pasando por los módulos sociales, pasando por la batería nueva en Baca Viva, pasando por la Universidad Jauretche hasta Patricia con su casa pequeña y maravillosa de 23 hijos. Esta es la Argentina que estamos construyendo y esta es la Argentina que queremos seguir construyendo los 40 millones de argentinos. Estemos o no estemos de acuerdo en algunas cosas, pero tenemos que estar de acuerdo en que tenemos que seguir trabajando, en que tenemos que seguir recuperando patria y este ejemplo de esta YPF viva, de esta YPF que vuelve a tender la mano hacia la sociedad y vuelve a vincularse con los intereses del país.